Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial donde vamos a ver, sin más ni menos, como lo dice el título, cómo rellar un árbol, ¿sí? Así como suena. En este caso es un árbol personaje, o sea, no es un árbol para un fondo, sino que es un árbol que va a interactuar como un personaje. Esto está orientado para los chicos del corto de... no me acuerdo el nombre, perdón. Pero es para los chicos de Camp 5A, de Escuela Da Vinci, pero le puede servir a cualquiera, ¿sí? Algo importante que quiero aclarar es que lo que sí, muchos temas, como lo que es un ICA, lo que es un JOINT, etc., no me lo voy a poner a explicar porque es algo que ya vieron ustedes durante la clase. Esto simplemente es para poder acompañar lo que vimos y tirar algunos tips extras, porque va a pasar que van a ver el árbol y van a decir, che, ¿cómo riego esto? Porque yo vi cómo rear un bípedo, pero tengo algunos temitas que no sé cómo rear este árbol. Bueno, esto puede salir para árbol, algún pulpo básico, ¿sí? Porque, como siempre digo, el riego está pensado acorde a lo que vamos a necesitar para el corto. No rieguemos absolutamente nada de más, excepto que estemos rieguiendo un personaje porque sí, o porque somos riggers y queremos tener un reel, o lo que fuere, ¿sí? Pero siempre rieguemos pensando qué va a hacer ese personaje en el corto. Movimientos complejos, movimientos simples, un poco de ambos, etc. Antes que nada decidí empezar a implementar, también durante los videos, una pequeña review de lo que vaya comprando, lo que vaya teniendo. En este caso tengo a mano una cosa que también me acaba de llegar. Mini y Mickey Mouse. ¿A dónde están? Ahí. Impecables figuras, ¿sí? Las recomiendo a pleno. Están buenísimas. Realmente se consiguen usadas más que nada porque nuevas están. Un ojo de la cara, pero está increíble, la verdad. Tiene un diseño muy bueno. Es de Disney Parks, de los parques de Disney. Y le agradezco a Tomás Ad, que me los hizo conocer. Está muy, muy bueno. Así que, 10 puntitos. Ahora, vamos a arrancar con lo que nos compete. Lo primero que voy a pensar es cómo se va a mover cada parte. Teniendo en cuenta que esto va a funcionar como tentáculo. Las ramas quizás más como brazos. Y lo primero que hay que hacer, que no lo voy a explicar al detalle, pero para que tengan en cuenta siempre es duplicar, hacer un gesto. Boca cerrada, boca abierta. Acuérdense de eso que es fundamental. Lo que les voy a estar dando acá son las bases que necesitan. No todo el TP. Supónganse que acá hay una risa súper malvada. Ja, ja, ja. Y ojos bien enojados. Ahí. Bueno, más que enojado está como triste, pero bueno. Está como ahí, como... No, está sorprendido. Ahí está. Está como feliz. ¿Sí? Acuérdense que para asignar era... Tu, tu, deform, blend shape. ¿Sí? Algo importante también siempre antes es borrar el historial. Supónganse que se olvidaron de borrar el historial antes de arrancar a riar. Edit, delete, all by type, non-deformer historial. Segunda opción. ¿Sí? Porque ya estamos riando. Ok. Próximo paso. Vamos a empezar a generar los huesos, que es la parte importante. Rin, herramienta de creación de huesos. Y acá vamos. Primero voy a pensar en el root. Igual que cuando agarro un bípedo. ¿Sí? Obviamente que no tengo ombligo. Pero, pero, pero. Puedo arrancar de acá. Toqui. Toqui. Y. Sí. ¿Sí? Ahí. Impecable. Ahí tengo mi espina principal. Esto lo voy a borrar. Show choice. Ahí tengo, ¿sí? La espina del personal. Translate X en cero. Tal como vimos con los bípedos. Y después voy a empezar a generar cadenitas de huesos para las raíces. ¿Sí? Voy a hacer algo básico de frente. Y después lo voy a acomodar. Por ejemplo. Voy a hacer una cadena de huesos. Algo así. ¿Sí? Y lo que voy a empezar acá es en una vista perspectiva. Empezar a acomodar en base al personaje que tenga. ¿Ok? Por ejemplo, esto iría acá. En base al personaje, en base a la raíz. Ya estoy haciendo burles. Esto iría acá. Esto por acá. Fíjense que estoy creando en una vista 2D y acomodando en perspectiva. ¿Sí? Otro por acá. Y otro ahí. Bien. Duplico. Muevo. Roto. ¿Sí? Por ahí. A acomodo. Aquí. 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 Ahí. Y ahí. ¿Sí? Selecciono. Duplico. Muevo. Roto. Y así. Voy generando. Los huesos de las raíces. Acá en el video voy a pausar un toque. Para agilizar un poco. Y que el video no sea tan largo. Bien. Una vez que fui marcando. Todas. Las raíces. Selecciono los pares de cada una. Luego. El. Root principal. Y aprieto la P. Bien. Y ahora voy a hacer algo parecido con las ramas. De hecho voy a hacer exactamente lo mismo con las ramas. Bueno. Una vez que lo hice. Fíjense. Lo que fui haciendo. Voy a apagar un toque. Los polígonos para que vean. ¿Sí? Ahí. Selecciono. Los tres padres igual que antes. Luego. El padre del root. En este caso el de arriba de todo. ¿Sí? No sé si se entendió bien ahí. ¿Sí? Tengo estos tres. Linkeados al principal de la primera cadena de huesos que generé. ¿Ok? Bien. Hecho esto. Lo que voy a hacer ahora. Es trabajar primero las ramas de arriba. Para que se entienda un poquito. Lo que quiero lograr. Ramas de arriba. Y el cuerpo principal. Voy a arrancar a colocar los controladores. ¿Sí? Así que voy a generar nuestro primer controlador. Como ya lo conocemos. Que es el controlador padre del personaje. Por así decirlo. Este. Vamos después a duplicar. Y voy a ir subiendo. Voy a aprender un toque de los polígonos. ¿Sí? Anchico ahí. Control D. Duplico. Y con la D corta apretada. ¿Sí? Esto ya lo conocen. Por eso estoy yendo rápido. Bien. Ahora. Voy a empezar a duplicar. ¿Sí? Y colocar un controlador. Por cada uno. De los joints que genere. ¿Ok? Uno por acá. Otro por acá. Otro más acá. Otro por acá. Ahí. ¿Sí? Me sirve también. Por ejemplo. A toda esta cadenita. Con el plugin que. Yo les voy a compartir por el Classroom. Darles por ejemplo. Un color. Le voy a dar un rosa. ¿Sí? Para que todos los que corresponden a ese. A esa rama. Este. Tengan el mismo color. Para mí. Es mucho más fácil después. Para el animador. Al tener que animarlo. Valga la redundancia. Seleccionar y saber que esos son todos de la misma rama. Lo mismo hago acá. Selecciono esto. Y por ejemplo. Hay un celeste. ¿Ven? Ahí. Y después selecciono este. Y. Duplico. Roto ahí. ¿Sí? Duplico. Roto acá. Y duplico. Y lo coloco. Arriba de todo. Le doy un color. ¿Sí? Y después también le puedo dar un color. A todo lo que es. El centro del personaje. ¿Sí? Para diferenciarlo bien. Y por último. Voy a generar solamente unos controladores. En la punta. De cada raíz. Algo puedo generar otro tipo de controlador. De hecho ya que estoy con este plugin. ¿Sí? Por ejemplo. El que se llama Sphere Control. Troll. Por loco ahí. Parece un joint. Pero no lo es. ¿Sí? En la punta de cada raíz. ¿Sí? Ahí. Y le doy un color. No. El rojo es muy... No se nota. Verde. ¿Sí? Yo que si me doy al tónico. No distingo el verde del amarillo. Así que le voy a dar otro mejor. Un blanco. Un blanco en esta mano. Bien. ¿Sí? Creo que con estos controladores. Ya estamos para lo que es el cuerpo en general. Una vez que tengo esto. Lo que voy a hacer es. Seleccionar. Todos los controladores. Con estos filtros de selección prendidos. Solamente. El... Los controladores. ¿Sí? Y voy a aplicar. Un freeze transformation. Y. ¿Se acuerdan? Para qué servía esto. ¿Sí? Una vez que hago esto. Empiezo a trabajar los emparentamientos. Este hijo de este. P. Este hijo de este. P. Este. Hijo de este. P. ¿Sí? Primero laburo. Los emparentamientos de controladores. No hay un orden. La verdad. Para hacerlo. Yo voy a hacer las ramas. Después el centro. Y después la parte de abajo. Porque. Pinta hacerlo. Este. Este. Hijo de este. Y después los rosa. Menos mal que le dio un color distinto a cada uno. En esta instancia estoy muy agradecido a mi yo del pasado. Este. Bien. Estos tres. Que son los tres de las ramas. ¿Sí? Son hijos del primero del. De arriba de todo el árbol. Este es hijo de este. P. P. El de la mitad. Hijo del de abajo. P. El de abajo. Hijo del de la base. P. Y ahora todos estos. ¿Sí? Son hijos. De la base. T. Si yo muevo la base. Tengo que poder mover todos los controladores. Bien. Próximo paso. Trabajar las conexiones de los controladores con sus respectivos huesos. Selecciono el controlador. Selecciono el hueso que le corresponde. ¿Sí? Y voy a aplicar uno. Voy a rigging. Constrain. Entro en las opciones de parent. Chequeo que esté el mantenero offset prendido. Lo aplico. Constrain. Entro en las opciones de. Scale. Chequeo que esté el mantenero offset prendido. Y lo aplico. ¿Sí? Y lo voy a hacer con cada uno. Solamente que ahora. Voy a hacer más fácil. Selecciono el controlador. Selecciono el hueso. Y acá tengo el parent. ¿Sí? Y acá tengo el escape. Controlador. Hueso. Piggy. Piggy. Controlador. Hueso. Piggy. Piggy. Controlador. Hueso. No aprieten la G. Porque solamente le va a hacer el último constraint. ¿Sí? Tienen que hacerlo. Como yo. Dale. Dale. Mismo. Con estos controladores. Y el medio. ¿Sí? El constraint. El constraint scale lo hago por las dudas. No es obligatorio. El obligatorio es el par. ¿Sí? Ese es fundamental. El scale lo hago por las dudas. Si tengo ganas que el controlador. Agrandarlo. ¿Sí? Pero repito. No es necesario. De hecho. Cuando doy bipeo no lo muestro. Bien. Y ahora. El padre de todo. Hijo por parent común. De... Estoy pensando. Estoy pensando que me conviene. Este hijo por parent común de la base. ¿Sí? Si yo seleccionaba la base. Ahora puedo mover todo. ¿Qué otra cosa recomiendo? Recomiendo hacer un controlador más. Voy a usar un este. Por ejemplo. Ahí. ¿Sí? Que sea como un padre del padre. Freeze transformation. Center pivot. Hijo. Padre. P. ¿Sí? Ahí está. Recuerden que si quieren cambiar el tamaño de un controlador. Una vez que hicieron la conexión. Seleccionan el controlador. Botón secundario. Control vertex. Y ahí. Empiezan a modificar. Forma. Tamaño. ¿Sí? Lo que ustedes quieran. Yo por ejemplo les voy a mostrar cómo modificaría el tamaño. La forma. Perdón. Ahí. ¿Ven? Ahí lo pueden hacer cuadrado. Hay una estrellita. Lo que ustedes quieran. Bien. Ahora. Próximo paso. Atención acá. Yo tengo resuelto a toda esta parte de arriba. ¿Sí? Próximo paso. Herramienta de IK. Habrán visto que siempre. En los vipodos usamos rotate. Vamos a dejar el single. En este caso. ¿Sí? Para que no nos afecte la forma. Clic en la primera raíz. Clic en la última. Y voy repitiendo este mismo proceso. En cada una de las. En el caso. Cinco raíces. ¿Sí? Tag. Herramienta de IK. Tuki. Tuki. Herramienta de IK. 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 Bien. Una vez que tengo todos los IKs generados. Mi próximo paso. En este caso. Va a ser generar que el IK. sea hijo. Con par en común. De su propio hueso. Hijo padre P. ¿Sí? ¿Sí? De esta manera, ya tenemos estos controladores que lo que van a hacer es Generar el avance de la raíz ¿Bien? Ahí ¿Sí? Ahí Ahora Una vez que tenemos esto, lo próximo que haría yo es la parte del skin Sobre la cual no voy a ahondar demasiado porque ya saben lo que voy a decir, que ya lo vimos ¿Sí? O lo vamos a ver Pero lo que sí voy a hacer es mostrarles un truquito para que no se maten con el skin Voy a seleccionar el mesh ¿Sí? Después Uno por uno Los huesos que corresponden solamente al árbol ¿Sí? Solamente al árbol Skin Entran las opciones de Mind Skin Ustedes por defecto van a tener Esto así Y voy a elegir Selected Shanks Y aplico Luego selecciono Uno por uno estos huesos Luego El mesh de esa rama Y aplico Es más parecido a lo que hacen en Mojo ¿Sí? Selecciono esto Luego el mesh de la rama Que recomiendo que esté combinado en caso de que sean varias partes como en mi caso Sí, previamente combinado el mesh Y acá lo último Selecciono Los huesos Luego el mesh Aplico Con la raíz Lo mismo Selecciono uno por uno los huesos Luego el mesh Aplico Selecciono uno por uno los huesos Luego el mesh Y aplico Uno por uno los huesos Mesh Y aplico Uno por uno los huesitos Mesh Aplico Creo que este ya está No Uno por uno los huesos Mesh Y aplico Ah, no termino más Bien Uno por uno los huesitos El mesh Y aplico ¿Sí? Bien Ok, me faltaba este Ok, bien De esta manera Yo ahora voy a tener algo así Esperen que voy a apagar Un toque Los Joints Para que no molesten Y les muestro Qué es lo que deberían tener Este Este Te mueve Esta raíz Este otro Mueve esta otra raíz Si yo agarro al personaje Desde este controlador Me mueve todo Pero si lo agarro Desde este ¿Sí? Tiene que hacer Como un pulpito Bien Acabo de encontrar un error Que lo voy a subsanar ahora ¿Qué pasa? Me falta el controlador Que yo lo agarro Y el tipo se mueve Y los pies quedan en el piso ¿Sí? Entonces Porque el resto está perfecto ¿Sí? Sigo con la review Ahí La review ¿Qué dice señor? Bien ¿Sí? Las ramitas Todo perfecto Ahora ¿Cómo hago para agregar Un controlador Acá Abajo ¿Sí? Que es lo que quiero que Genere Que yo lo levanto Y se mantiene Bueno Es una boludez Genero el controlador Lo traigo Logrando ¿Sí? De hecho Lo puedo hasta centrar A donde corresponde Acá Me faltaba el controlador Principal Es comparar Este con el de la cadera ¿Sí? O sea No puede faltar Ahí Fíjense lo que hago Voy a seleccionar El joint Padre de todo Primero Bueno Le aplico un Fist transformation A esto Selecciono el joint Shift P Para desemparentar Y lo emparento A este A este Obvio Que le voy a dar El color Que le di a los demás Y ahora Debería hacerse la magia Ah Y una cosa importante Este controlador Tiene que ser Hijo de este Y este controlador Hijo de este de acá ¿Sí? O sea Como que me tiene el medio Un controlador Rógicamente Ahora Ahí vamos ¿Sí? Ahora sí ¿Ven? Tengo la posibilidad De trabajarlo De esta manera Como que queda Agarrado en el piso Ahí lo puedo Rotar hacia adelante Puedo acomodar Este controlador Bien A todo esto Que acabamos de ver Le van a sumar Lo que Lo que ustedes quieran Respecto a lo que vimos En clase Para los demás personajes Pero este sería Un gran resumen Que espero que les sirva Para lo que es El ring Del árbol ¿Sí? Así que Sin mucho más Para decir Espero que Que lo puedan aplicar ¿Sí? Sepan que Ah bueno Una cosa importante también Cuando terminan Limpien siempre El outliner ¿Sí? Esto me olvidé de hacerlo Debería haberlo dicho Antes de modelar Para eso recomiendo Que se vean el video anterior Que subí Anterior a este De optimización de modelos Bueno No tengo mucho más Para decir Muchachos Espero que lo puedan aplicar ¡Suscríbete al canal!